¿Qué es el arroz? Luego tenemos a los árabes, que lo introducen en la península ibérica. Nos enseñan a cultivarlo, nos enseñan acequias, alquibes, etc. Lo que define a los arroces de Levante es el sofrito, pero sobre todo el sofrito de tomate, el sofrito, herencia de los judíos, de los hebreos nos enseñan a hacer sofritos. Y el tomate lo traemos cuando nos tropezamos con América yendo hacia las Indias. Entonces, nos cerramos en lo autóctono, lo propio, lo nuestro, esto es nuestra historia, no, y tenemos el recipiente romano, el producto asiático, el sofrito hebreo, los árabes que nos enseñan cómo cultivarlo, y de América traemos el tomate. Sí que nosotros lo que hacemos es juntarlo todo y sacar lo que sería un arroz, un arroz en paella o una paella, pero al final, pues bueno, entendiendo todo esto, tú puedes elegir, como comentaba antes, qué haces y qué no haces. Sí que es cierto que las recetas, sobre todo las recetas tradicionales, la tradición hay que enmarcarla en un espacio temporal siempre, sujeto a unas condiciones socioeconómicas y culturales. Entonces, ¿qué es una receta? No, la receta de la paella, famosa receta de la paella, ¿cuál? La de 1840, que es la primera que hay escrita, la del 1900, la del 1940 en posguerra que llevaba otras cosas, o la que hacemos hoy en día, en la que incluso el colorante artificial está admitido como un elemento de la paella. Entonces, la tradición siempre muchas veces hay que ponerla en un marco. Muy bien, Rice and Bones. Rice and Bones es el primer bar de arroces del mundo. ¿Por qué es un bar de arroces? Bueno, es un bar de arroces porque en este concepto lo que hemos es eliminado toda la liturgia, todo lo que hay alrededor de sentarse a la mesa a comerse un arroz. Pues ¿cómo? Hacemos todos los arroces, los hacemos en formato individual, ¿vale? Y a través de un menú, que ahora mismo tenemos el menú Rice and Bones, tenemos diferentes menús, tú puedes sentarte, disfrutar de tu arroz, terminar, levantarte e irte. Es un bar 100% tecnológico, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Tienes un código QR en la mesa, llegas, escaneas, pides y puedes pagar directamente con el móvil, antes de comer, después de comer o nos acercamos nosotros con el datáfono y te cobramos. Un poquito el concepto. A ver, el secreto, la olla a presión, ¿vale? Lo vamos a ver hoy. Aparte de eso, sí que es importante y hay que seguir unos parámetros, ¿vale? Hay ahora una tendencia a una moda que lleva 8 o 10 años, pero ahora ya se ha llevado al extremo que es el arroz al dente, el arroz tset, el arroz enterito. A ver, primero, ante todo, es contraintuitivo. El ser humano nunca se ha comido los cereales crudos porque alimentan la mitad. No alimentan, cereal crudo no te alimenta. Segundo, en el caso del arroz, ni mejor ni peor, depende de cómo quieras pasar la tarde. Si tú quieres pasar una tarde de siesta y agua, arroz enterito. Nuestro estómago no puede digerir el almidón, te entra muchísimo sueño porque está haciendo un sobreesfuerzo, te levantas de la siesta, te bebes las cataratas del Niágara porque tienes una sé que te quieren morir, vuelve, empieza la segunda digestión y vuelves a dormirte en la siesta. No pasa nada perfecto. Entonces, para hacer un arroz, si lo vas a hacer meloso o caldoso, lo que tienes que controlar es el tiempo. Y cada variedad de arroz tiene un tiempo de cocción. ¿Cómo se aprende eso? Cazo con agua, echas el arroz dentro, a los 15 minutos sacas un granito y lo chafas. Luego lo veremos. A los 16, sacas el granito y lo vuelves a chafar hasta que esté perfectamente hidratado. Ya tienes el tiempo de cocción. Pues lo único que tienes que hacer es llevar ese tiempo cada grano de arroz con líquido suficiente para que se hidrate. El arroz, arroz seco, tu paredita individual. El arroz meloso, pues un arroz con un poquito de caldo trabado. Y luego el arroz mantecado. El arroz mantecado es un concepto que, de hecho, se desarrolla en clase, lo desarrollo en los cursos. Y aquí es donde le hemos sacado el máximo potencial. Le llamamos mantecado porque no nos gusta llamarle risotto. Porque queremos que tenemos que empezar a usar el naming y no hacer referencias a otras regiones. Pero realmente se podría llamar como el risotto de levante o un risotto levantino. ¿Mantecado por qué? Porque va mantecado con una grasa. En este concepto. En Italia se usa el queso, la mantequilla o la nata. Y nosotros lo que mantecamos son con emulsiones. Hay que tener en cuenta que nuestros arroces, en contra de la corriente más extendida, no usamos almorreta para ningún arroz y hacemos arroces monovarietales. Esto quiere decir, para los arroces de pescado, el caldo es de pescado. Pescado y cebolla para el caldo, carne de pescado y tomate para el sofrito. Los de marisco, cáscaras de marisco y cebolla para el caldo, carne de marisco para el sofrito. Y luego, a la hora de mantecar, lo que hacemos es jugar con el sabor que le queremos dar. Por ejemplo, el de marisco está mantecado con una emulsión de gamba frita. Sería un poquito la idea y el concepto de lo que es un arroz mantecado. Gracias por ver el video.